Música Pues ahora sí, bienvenidos Digo, todos sabemos que está ubicado en Yucatán ¿Y por qué es importante esta zona históricamente? Nada más vamos a referirnos hace unos 66 millones de años Algunos historiadores La historia nos comenta que en Yucatán Encontraron fragmentos de una roca De 130 metros en el fondo del Golfo de México Y dentro de estudios de Inglaterra De gente de Estados Unidos Encontraron sedimentos Que se depositaron Justamente segundos después De que ese asteroide Chocara Y sabemos que ese impacto de hace 66 millones de años Vino a detonar Lo que estamos viendo aquí Lo que es la extinción de los dinosaurios Y el esplendor de los mamíferos Vean, todavía están Rugiendo de ese enojo Y eso sucedió justamente en esta península De Yucatán Nuestra visita es la zona arqueológica de Chichen Itza Una de las ciudades mayas No de las más antiguas Si de las más modernas Refiriéndonos a la época mesoamericana Antes de la conquista Y para iniciar nuestro tour Vamos a hacer un vuelo rápidamente A unos 120 kilómetros de la zona De la ciudad de La Blanca Mérida Simplemente para ubicarnos De forma más clara en el mapa También sabemos Que en esta zona de Yucatán Se creó un cráter De 200 kilómetros de ancho Donde Grandes estudios Y grandes hallazgos Han identificado La colisión Y esta zona Se encuentra cerca De las costas Del puerto de Chichulú Ya cuando iniciamos Nuestro recorrido Chichen Itza Nada más para ir Adentrándonos un poquito Chichen Itza Significa La ciudad Al borde del pozo De los Itzaes Los Itzaes Fue un grupo maya Que se asentó En una zona más tardía Lejos de la fundación De Palenque Lejos de la zona Del Petén Lejos de Campeche La zona de Yucatán Es muy compleja Respecto a arqueología Respecto a historia Porque simplemente La cultura maya Tiene 16 estilos De arquitectura Entonces Hablar de los mayas Es hablar de otra De otro tema De arqueología A pesar de que está Ubicado En la zona De Mesoamérica Ya cuando llegamos A nuestro sitio También vemos Que podemos Mucha gente Sobre todo extranjero Llegan de De lo que es De Cancún Pero nuestro recorrido Incluyó Justamente Ese vuelo Desde La ciudad de Mérida Y esta es nuestra zona Arqueológica Que vamos a visitar 115 kilómetros De Mérida Tomando la carretera 180 Y a dos kilómetros Hay un pequeño pueblito Que mucha de la artesanía Mucho De Lo que se vende Típicamente Se trae De una pequeña Locación Que se llama Piste Entonces Chichén Es ejemplo Claro De los movimientos Migratorios De Mesoamérica Que se dieron Justamente En esta región Y vamos a ver Durante nuestro recorrido Estilos arquitectónicos No solo mayas Tenemos influencia Del Tajín De los zapotecos Y también tenemos Una influencia Que para muchos Suena extraña Pero de los toltecas Es decir De la ciudad fundadora De Tula Entonces esta es la zona Arqueológica Es parte del recorrido Que vamos a hacer Podemos ubicar En grandes rasgos Lo que es la Gran Plaza Central En medio tenemos El castillo O el templo De Kukulcán Y en uno de los extremos Vemos el juego De pelota Y en uno de los edificios De los componentes Más importantes Vamos a ver Más adelante El templo de Venus El templo De los jaguares El Zompantle Una deidad Bastante cruel De los muertos Vamos a conocer El observatorio El templo De las monjas Vamos a conocer Ese cenote sagrado Que va a ser El primer punto El recorrido Que vamos a hacer Es simplemente Un ejemplo De cómo se puede Visitar la zona No es una zona Tan complicada Como otras Si es también Marcado lo que son Las rutas Y vamos a iniciar Con lo más lejos Estamos ubicando Ahorita El templo De Kukulcán Y tomando ese Sagbé Ese camino sagrado Vamos a llegar A nuestro primer punto Para conocer Para conocer El cenote sagrado Esta es la vista Aérea Aproximadamente La ciudad De Chichen Itza Logró abarcar Aproximadamente Treinta kilómetros El florecimiento Y la época De esplendor De esta ciudad Ya correspondió Al Al Poco antes De la llegada De los españoles Y tal vez Su declive Se debió Al surgimiento De otra gran ciudad Yucateca Otra ciudad maya Que se llama Mayapán Sabemos que Chichen Itza Es famosa mundialmente Por su juego De luz y sombra Que justamente En cada equinoxio Ocurre sobre la escalinata Del basamento Conocido como El castillo Vamos a platicar Más adelante Lo que es Ese gran Efecto Donde podemos ver La influencia De otras culturas Entonces ya que vamos llegando Tomamos esta pequeña Carreterita Venimos de Mérida La carretera 180 Tomamos una pequeña Desviación Y como todo Sitio arqueológico De buena envergadura En el INA Hay un museo de sitio De bastante Buena manufactura Y posteriormente Vamos a iniciar Nuestro recorrido Para llegar A la gran plaza Por ahí vamos a iniciar Justamente Donde están estos complejos Chichen Itza Tiene una gran característica Como podemos ver Fue una ciudad Creada Para apantallar Tanto A propios Y extraños Si vinieramos de Cancún Casi 200 kilómetros De igual forma Pero ¿Qué particular Tiene esta península Yocatán? Estamos viendo Nuestro mapa Que es una zona Totalmente plana Cerca de 2500 cenotes Todavía no sabemos bien El número Número real Pero este lugar De zona caliza Produjo Que grandes Asentamientos Mayas A través de la historia Se planearan Porque como vemos Su tierra No es tan fértil Como el resto Del altiplano Entonces los mayas ¿Qué hacían? Se acababan Los recursos naturales Abandonaban Posiblemente Las ciudades Y correspondía Al intento De fundar Otra ciudad Esta es una gran Característica Que tiene la península De Yucatán Vamos a hablar Un poquito más Del tipo de terreno Cuando visitemos Y veamos Lo que es El cenote sagrado Una vez que ya No estacionamos Estamos dominando Otra vez Nuevamente La península Podemos ver Toda una zona Plana Donde Cientos de ciudades Mayas Se fundaron Tenemos Lo que es La selva Chapaneca Por un lado La zona del Petén Pero ya esta zona Baja de Yucatán Tenemos rasgos De la arquitectura Apuc Y básicamente Esto es lo que Vamos a recorrer Ahorita Después de esta vista Aérea Simplemente es para Ubicarnos En el mapa Cuál va a ser Nuestro recorrido Del día de hoy Templo de los Guerreros Otros lugares Que vamos a ver Vamos a conocer Una casa Típica Maya Mil columnas Algo muy familiar Con lo que corresponde A la cultura Tolteca Entonces ya que nos estacionamos Ya que pasamos Al museo de sitio Nos recibe una placa Que ya forma Patria del Patrimonio Mundial de la Humanidad Por la UNESCO Donde Para entender Lo que es a la ciudad De De Chichen Itza Los arqueólogos Nos han hablado Que cronológicamente Podemos dividir La historia De este sitio En tres grandes épocas Se pueden reconocer Tres estilos En la misma arquitectura Que vamos a tener Grandes evidencias De lo que vamos a ver Simplemente vamos a abarcar Tres grandes periodos Para tener Una línea De lo que fue Esta ciudad Sabemos que hay ciudades Mayas Que correspondieron A una fecha Antes de Cristo Esta ciudad De Chichen Itza Es de las más Tempranas Y su fundación La podemos remontar Por ahí Del 650 Después de Cristo Vamos a hablar De tres estilos Arquitectónicos El primero de ellos Es un estilo Yabal Que corresponde Del 650 Al 780 Después de Cristo Esta en esta época Que es la ocupación Más temprana Donde arquitectónicamente Podemos ver Subestructuras decoradas Que vamos a ver Algunos vestigios Con un estuco Modelado Y policromo Es como que La característica Del primer tercio De la era De Chichen Itza Ya en una segunda etapa Más estilizada Se conoce Un estilo Maya Chichen Que esto corresponde Del 750 Al 950 Después de Cristo Aproximadamente Es en esta zona Donde Se construyen Edificios públicos Que son parecidos Aunque no iguales A los de la zona PUC Cuando hagamos El recorrido Vamos a tener Varios estilos Vamos a ver Algo muy del altiplano Como en Teotihuacán Posiblemente Tula Pero también Un estilo PUC Vamos a ver Los mascarones Y el estilo Que más vamos a ver Al inicio Que es lo que Estaremos viendo Justamente en esta lámina Es el estilo Chichen Itza Del 950 Al 1100 Después de Cristo Es la cronología Que podemos ir marcando Es en esta época Donde florece La ciudad Su gran Esplendor Donde los grandes Edificios Como el castillo Incluyen estas pirámides Escalonadas Y decoradas Con grandes escalinatas Que es lo que vamos a ver Todas ellas Con una Traza de alfardas Totalmente decoradas Con serpientes Enplumados Vamos a ver Claramente La presencia En este lugar De Cuculcán Pero No es otra cosa Más que La transferencia Del conocimiento De Quetzalcóatl Vamos a tomar Este sacbel Este camino sagrado Para recorrer La primera parte De nuestro tour Simplemente Vamos a ir A lo más lejos Lejos de la gran plaza Para visitar El cenote sagrado Como bien sabemos Esta zona es Rica En Souvenirs Es curioso Porque En teoría Los Centros Ceremoniales Las zonas arqueológicas No deben de vender Productos Pero bueno Es un mal Que aqueja México Y muchos de estos Pobladores Vienen de las cercanías De esta zona Llegamos al cenote sagrado Pero por qué Iniciamos con el cenote sagrado Por qué la importancia Bueno sabemos que Yucatán es una zona De cenotes La superficie De La península Es de piedra caliza Que absorbe Rápidamente Lo que son El agua De las lluvias Los llama Los mayas Llamaron a los cenotes Llamaron It's or not It's or not Es una palabra Que se transformó Al español Olen cenote Esta es la vista Que tendríamos Del cenote sagrado Estamos viendo Una gran Una gran abertura Un gran pozo De 50 metros De diámetro Pero espaldas De ellos Podemos ver Restos de habitaciones ¿Por qué? Porque se Conjuntaba Gran Gran público En este lugar Vamos a ver Ahorita que nos acerquemos Como Este gran cenote Tiene aparentemente Una zona Como de gradas Un segundo Flanco Donde la gente Se sentaba A ver lo que eran Los rituales Muy relacionados Muy posiblemente En alguna época Con el juego De pelota Porque hay evidencias Este cenote También fue conocido Como chencu O cenote De los sacrificios Nos marcan Las primeras historias Recordar que En el siglo XVI Los españoles Conocieron Teotihuacán Afirmaban Que las mujeres Vírgenes Fueron arrojadas A este cenote Y había una gran Tradición oral Que dicen Que estas mujeres Volverían A la vida Posteriormente Y todas ellas Eran Arrojadas Justamente A este cenote Y que estamos viendo En esa gran cortina Estamos viendo Lo que es Esa piedra caliza Los rituales Que aquí se llevaban Fueron Llevados a cabo En una primera época Por ahí del 800 Al 1100 Y posteriormente En una época Más temprana Del 1100 Al 1550 Y esto nos da evidencias Porque encontraron Objetos arqueológicos Y restos humanos Este pozo De 50 metros De diámetro Podemos ver Unas cortinas De piedra caliza Verticales Que si se fijan Se ensanchan En el nivel Del agua No son totalmente Verticales Es decir Que lleva una abertura Lo que es En la parte baja Y esa abertura Que se ensancha En esa zona Forman lo que son Las cavidades De piedra caliza Estamos viendo Como cortes De este tipo De terreno Muy característico De esta zona 22 metros Tenemos Desde la parte Alta del cenote A donde se encuentra El nivel Del agua Tenemos evidencias Que hay 20 metros Con sedimentos Fangosos Podemos ver El color verde Del agua No Es todo un material Ya muy Estancado Que a veces Alcanzan Lo que es Esa capa De sedimentos En ocasiones Alcanzan Un espesor De hasta 4 metros Entonces Mucho de lo que Estaríamos viendo Ahí Tendría Esa superficie Había habitaciones Hay piedras talladas Similares A las que se encontraron En el juego De pelota Y esto sugiere El La práctica Muy común Del sacrificio Esto es muy característico A la zona maya Imagínense La fundación De una ciudad En un momento Suero En la península De Yucatán Para obtener Recursos naturales Para poder Obtener una capa Un poquito más fértil Para la agricultura Lo que hacían Era quemar Y deforestar La selva Entonces Con la capa De ceniza Así como cuando Lo vimos en Cuicuilco Recuerdan A través del tiempo Se fue creando Una superficie Medianamente fértil Para la agricultura Y las grandes ciudades Que aquí se establecieron Rápidamente Se acabaron Lo que fueron Los recursos naturales Al no haber Ya un lugar fértil Para poder trabajar Abandonaban las ciudades Y procedían A fundar Otra gran ciudad Es por eso Cuando tenemos La oportunidad De ver mapas De la península Tenemos centenares De ciudades mayas Y esto obedece En gran medida Al abandono De las ciudades Por el tipo de terreno Y nuestra siguiente Visita Ya una vez Que fuimos A lo más lejano Es regresarnos A la gran plaza En esta gran plaza Tenemos el conjunto Del castillo El templo De Cuculcán Pero hay otra Edificio Que es el Templo de Venus El templo De los jaguares Y el zompantil Estos edificios Se encuentran Alrededor de esta Gran plaza Que es lo que Estaríamos viendo Este primer Templo que estamos Viendo Después del cenote Se le conoce Como el templo De Venus Pero ¿Por qué Se llama así? Algo que hay que Destacar de los mayas Es una riqueza Iconográfica Tenemos representaciones Muy variadas Y en múltiples Edificios Acerca de la presencia De Venus Animales mitológicos Como el jaguar Las águilas Y las serpientes Este templo de Venus En esos Bajorrelieves Que se ven Queda en manifiesto Lo que es el planeta Venus De ahí su nombre Y en los paneles Exteriores Que estamos viendo Tiene la forma De años mayos Junto a una media flor Muy característica De esta zona En donde nos muestra Pétalos Que es el símbolo Del pop Que significa Señorío y poder Aquí estamos en la parte alta De este templo de Venus Pero vean la ubicación Del templo de Venus Esto nos da Esta Gran idea De la importancia De este Gran basamento Gran basamento Por su simbolismo No por su tamaño Ya que Solo tiene una base De 25 metros cuadrados Y bien sabemos Al estilo tolteca Ese famoso Talud y tablero Tenemos cuatro Escaleras Bardeadas El siguiente edificio Que podemos Observar Que no dejamos A un lado Lo que es el templo De Kukulcán Estamos justamente En esta periferia Es otro templo Muy conocido Que es la plataforma De las águilas Y de los jaguares Si no decimos Que corresponde Al nombre De otra De otra deidad Pudiéramos seguir pensando Que es el templo De Venus Simplemente esta plataforma Que estamos viendo Se le conoce Como de las águilas Y jaguares Tiene un estilo Muy similar A Venus Por los decorados La diferencia Radica Que esos animales Mitológicos Jaguares Y águilas Se encuentran Perfectamente Labrados En esos relieves Estos animales Dentro de la iconografía Devoran corazones Humanos Podemos ver Que los mayas Fueron muy sangrientos El sacrificio humano Se aplicaba mucho El corazón Normalmente Era devorado Por la figura Central De cada uno De esos basamentos Ahora bien Que tan importante Es la deidad De la muerte Y los corazones Ensangrentados En ese plano Que vimos Que justamente A un lado Que estamos viendo Ahorita Que vamos entrando A un lugar Que se le conoce Como el Sompantli El Sompantli No es otra cosa Que la interpretación De pared De cráneos Es un basamento En forma de té Pero vean Esta vista panorámica Volvemos a llegar Justamente A la plataforma De las águilas Ajaguares Simplemente Es para ubicarnos En el espacio De la importancia De estos grandes Eventos Del sacrificio Este Sompantli Significa Pared con cráneos Que es lo que Estaríamos viendo Aquí Están labrados Nada más Ni nadamento Ni medos Perdón 500 calaveras Talladas En alto Relieve Tenemos varias filas Y todas Nos muestran Lo que son Estos cráneos Pero porque Era importante El Sompantli Este templo Está dedicado Al culto De los muertos Como lo podemos ver Y los cronistas Los románticos Y los no tantos Nos dicen que es Un verdadero monumento A la crueldad De la guerra Colocaron vigas Puntiagudas En estos paneles En una plataforma De cuatro Por cuatro Y ahí colocaban Las cabezas Sangradas De los enemigos Esto que estamos Viendo no son Cráneos reales Simplemente es la Interpretación Escultórica De esos eventos Pero estos paneles Que estaríamos viendo De forma artística Estaban conformados Por esas vigas Ahí exhibían Los cráneos De esos personajes Que eran enemigos Que eran tomados Como esclavos Recuerdan Cuando visitamos Montialbán Cuando hemos visitado Otros sitios arqueológicos La importancia De los muertos Pues esto es como Un patrón Un constante En lo que corresponde A Mesoamérica Es en este lugar Donde se encontraron Figuras Relacionadas A Chacmol Enterradas Así como Calaveras Y ofrendas Justamente En esa zona Pero es bien interesante Ver toda la iconografía Y nunca vamos a perder De lado Vean Lo que es A la serpiente Emplumada Este edificio Acá al fondo Podemos ver Una saliente No es otra cosa Que continuando Con su forma Esa forma de té Que sostiene Tres paneles Decorados Con calaveras Y como podemos ver Al margen Y al frente De nuestra lámina Están divididos Por molduras Y en los extremos Como estamos viendo Tienen reproducciones De cráneos En alto relieves El zompante También lo vemos Muy presente Con los toltecas Con los aztecas Con los teotihuacanos Con todas las Vean esta vista Es personal Es muy bonita Porque aquí podemos ver Justamente la té Ya vieron Desde este punto Podemos dominar la té Y no estamos En otra cosa Más que en la gran plaza Recordar que Chichen Itza Fue construida Para asombrar A propios Y extraños Sacerdotes Gobernantes Militares Eran Los principales Que ubicaban Estos primeros Templos Este zompantli Forma parte De este reducto Mide 60 metros De largo Y 12 metros De ancho Pero justamente Frente a esta Grandeidad Dentro de esta Franca central Decorada con cráneos Vean aquí tenemos Estamos arriba Del templo De los jaguares Y de las águilas Y justamente En esta toma Que es a la que Queríamos llegar Podemos ver Esa té Si se fijan Tenemos justamente Esa traza Esos 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 trazos Y esas filas Horizontales Y en esa parte Superior Podemos ver Esas franjas Ligeramente afiladas Con otra fila De cráneos No es otra cosa Más que mostrar Miedo A los enemigos Chichen Itza Fue sede De Yucatán Pero en su época Ya más tardía Antes de este Intento de ciudad Hubo Otros centenares De establecimientos Y de sitios Arqueológicos Fue la ciudad Más importante Del comercio De esa zona De Yucatán Podemos ver Rasgos De la arquitectura Justamente En este extremo Esto es de lo más De lo más reciente De la arquitectura De Chichen Sabemos que hay Un Chichen nuevo Y un Chichen viejo El Chichen viejo Lo vamos a ver Más adelante Una vez que terminemos El recorrido Y allá al fondo Estaríamos viendo El templo de los jaguares Y a la izquierda Una de las canchas Si no Es la cancha Más grande De Mesoamérica El gran juego De pelota Siempre me voy A regresar A este patio Central A esta gran plaza Para marcar La importancia De los edificios Que se encuentran Alrededor Antes de entrar Lo que es El juego de pelota Vamos a ver De forma panorámica Este templo El templo del jaguar Que tiene mucha importancia Simplemente por su ubicación Así como hemos dado Lectura en otras Visitas arqueológicas Realizadas Estamos en el gran conjunto En la gran plaza Si este es el sitio Medular de la ciudad Podemos esperar Que los edificios O los basamentos Que se encuentran Alrededor Tengan una importancia De culto Religiosa Y es por ello Que vemos Templo de Venus Muy asociado Lo que es el observatorio Que vamos a analizar Más adelante El juego de pelota Recordar que el juego de pelota Es un ritual sagrado Normalmente el juego de pelota Lo vamos a ubicar En el lugar más importante En la plaza central De un sitio arqueológico Aquí en Chichén Es parte de esta constante Y que otros de sus tiempos Remembrando Lo que son los animales Mitológicos Ailas y jaguares Este gran juego de pelota Al cual vamos a entrar ahorita Este complejo Muestra evidencias Del arribo Y desarrollo ¿De quién? De los itzaes O sea es Chichén Itzá Pero Itzá Es el grupo De mayas Que Se establecieron Y arribaron Justamente En esta zona Es por ello Que se llama Chichén Itzá Y la evolución De las ideas De este grupo Muchas de ellas Religiosas Y ese estilo Que algunos Lo llaman Como maya yucateco Justamente Podemos Evidenciarlo En este lugar ¿Por qué? Porque está mezclado Con elementos Originales De la zona Del PUC Esta es la cancha Del juego Una de las más grandes 150 metros De largo Podemos ver Justamente En este sector De forma panorámica Cómo se mezclan Lo que es la arquitectura La escultura Por los altorrelieves Que vamos a ver Y algo bien importante La pintura ¿Todo esto en qué? En fusión Al militarismo Y el culto ¿A quién? A Kukulcán Vamos a ver Gran cantidad De expresiones De la serpiente Emplumada Vean esta vista Es majestuosa De la cancha Del juego de pelota Es de las más largas Y allá al fondo Uno de los lugares Mejores conservados Del sitio Lo que es el templo Del hombre barbudo Que vamos a ver Una vez que recorramos Lo que es nuestro Gran juego de pelota Algo singular Y algo característico Es Que tiene una acústica Muy interesante Se puede escuchar De un lado a otro Es decir recorriendo 135 metros De distancia Es aquí donde Se colocaban Diez jugadores De juego de pelota En la zona Principal De esta gran cancha Paneles laterales Como podemos ver Tenemos interpretaciones De guerreros jugadores Siete en cada lano Y al centro Había un motivo Centrar circular En forma de cráneo Esta de la iconografía De los mayas En esta región De Yucatán Vamos a ver Mucha interpretación Muchos de estos Personajes de la elite Grabados En alto relieves En las columnas Vamos a ver Dentro del templo De los guerreros De las mil columnas Como tenemos Esta forma De interpretar La grandeza De la ciudad Todos los personajes Ataviados Vestidos Con cascos Con orejeras Con tapas Es decir Perfectamente equipados Para llevar a cabo Lo que es El juego de pelota Esta cancha Mide 168 metros De largo Por 70 De ancho De ancho Perdón Y esto Al hacer ser La cancha De juego de pelota Más grande De Mesoamérica Como podemos ver En esta vista Está conformada Por dos plataformas De forma paralela Estas plataformas Que estamos viendo En medio Tienen 95 metros De largo Es la clásica Traza del juego De pelota En forma de Y latina Nuestra vista Se nubla Cuando llegamos A este lugar Como nuestra Nuestra imagen No dejamos de ver Otras cosas Vean La proximidad De Cuculcán Siempre vamos a tener A Cuculcán Aquí Y una razón Algunos muy verídica Es por la influencia De los toltecas Recordar que dentro De la vida De Quetzalcóatl Podemos ligar Con Chicozochicalco Con Teotihuacán Y con Tula Esta es la clara Forma de Y latina Vean En un extremo Un templo Y del otro lado El hombre barbado Y este se le conoce Como La plataforma Del gran juego De pelota Grandes escaleras Esas grandes Alfardas Totalmente Revestido De estuco Y esto corresponde A una de las etapas Más estilizadas De Chichen Itza Ese estilo Maya Propio Con ya Esa influencia Tolteca Y estamos viendo aquí Justamente Frente frente a nosotros Quizás Hay que ponerlo Con este Calificativo Quizás El mejor Templo Conservado De los edificios Que rodean Al gran juego Este nombre Este nombre es extraño ¿Por qué? Porque encontraron una escultura Así muy fácil De un hombre barbudo Que encabezaba la escena Y es importante Porque está en uno de los extremos De esta gran cancha Sobre una pared De tres cuerpos Escalonados Junto a una escalera Principal Este acercamiento Nos permite decirnos Donde encontraron Justamente El hombre barbudo Justamente en esta parte central Pero vean lo que son Las alfardas Acompañando este gran estuco Tenemos Alto relieves Y en algunos casos Tenemos Bajo relieves Este gran templo Decirlo de esa forma Por su estado de conservación Solo tiene Diez metros De largo Por seis metros De ancho Es fácil Apreciar sus Paredes inclinadas Y en el interior Justamente Lo que vimos ahorita En ese panel Encontramos Iconografía muy rica Acerca de los personajes Y de los gobernantes Y de la elite Que acompañaba La iconografía De este lugar Como podemos ver En esta vista Solo corresponde A una sola cámara O una sola habitación Y el techo Que acompaña Esa parte alta Se le conoce Como un techo Invertido ¿Qué elementos Tenemos aquí? Pues simplemente Lajas decoradas Con árboles Es parte de la iconografía También Que daban En manifiesto Las ramas De plantas Que trepaban Lo que eran Los pájaros Las mariposas Y sobre todo Y sobre todo Por encima De Kukulcán Este templo Representa Una nueva Característica Arquitectónica Esto que estamos Viendo No tiene otra cosa Más que la influencia Y algunos Y algunos rasgos De Morelos Que ya visitamos Hace algunas semanas La zona arqueológica De Xochicalco También aquí En la zona maya Se le conocía A Totihuacán Como la ciudad Del este Recordar que existían Rutas de comercio Que conectaban Lo que era La zona maya Con el altiplano Y otro de los lugares Más bonitos Por su riqueza Por su Deidad Y por su elemento Central En la parte Medular Que estamos viendo Es un jaguar ¿Y cómo se llama Este templo? Pues simplemente El templo del jaguar Vamos a ver Claramente Cómo sus columnas Tenemos serpientes Que van descendiendo No pierdan de vista En cómo en las esquinas Rematan Como si fueran Gárgolas Lo que son La representación De Kukulcán De frente En uno de esos extremos Tendríamos El juego de pelota Y en otro Simplemente tendríamos A la gran plaza Es bien interesante Y hay que remarcar Que si un edificio Está alineado O tiene En su fachada O en alguno De sus lados Alguna comunicación Con la gran plaza O el punto medular Del sitio Por Temas lógicos De las culturas Nos dan la interpretación Que era un lugar De culto Y un lugar importante Como las grandes ciudades Los grandes edificios Se encuentran En las grandes plazas Entonces Este templo del jaguar Es de los más notables Está decorado Y asociado Al juego de pelota Como vimos En la parte superior Y esas dos grandes columnas Vean Lo que es la iconografía Y todo el estilismo Maya Dentro de la El arribo De los Y no podemos ver Otra más Que cómo va bajando Quetzalcóatl Justamente Lo que son En sus traves En lo que son Los dinteles También tenemos Inscripciones De Kukulcán Y los frisos Tenemos bandas Que representan Serpientes Entrelazadas Hay tres elementos Que vamos a ver Ahí arriba Las serpientes Entrelazadas Los jaguares Y los escudos Y recordar Que estamos dentro Del complejo Del juego de pelota Entonces es muy fácil Ubicarlo Ya que entramos Al gran juego De pelota Podemos ver El templo del jaguar Con toda su deidad Dedicada al jaguar Y con esas representaciones De Quetzalcóatl O Ket O Kukulcán Vamos a ver En esta vista Más cercana Lo que es Esa lengua bífeda Como esas inscripciones De Kukulcán Y hemos hablado Tanto de Kukulcán De su cercanía Que nuestra siguiente parada Justamente es El castillo Vean lo que son Las inscripciones Vean los Bajorrelieves Vean Cómo va acompañando Esas esculturas Esas grandes columnas No es otra cosa Que la interpretación Otra vista cercana De Kukulcán Y allá al fondo Vean No pierdan de vista Lo que es El templo Del hombre barbado Y casi nuestros 160 metros De cancha De ese ritual Que conectaba Lo que era El inframundo No había perdedores Ni ganadores Simplemente era un ritual Y es característico De esta ciudad Ver Estos tres toques Comentamos De la escultura Y de algunos murales Que normalmente Se encontraban En las habitaciones Entonces Los gobernantes La gente importante Se colocaban Estos templos Totalmente Expresados Para ellos Para ser testigos Del juego De pelota Podemos ver En esos dinteles Lo que son Las inscripciones Y perfiles De algunos Personajes Mayas Este es el interior O entre protegido Cabe señalar Que ya muchas Zonas Muchos complejos De la zona arqueológica Con muchos lugares Ya no se permite El acceso a la gente Simplemente por un tema De conservación Y estamos hablando Del templo Del jaguar Esta es una foto Muy interesante De cómo fue encontrado El sitio Del lado derecho Muchas de las zonas Arqueológicas Hoy las vemos Aparentemente En muy buen estado Pero Cabe señalar Que durante los inicios De la gran arqueología Principios del siglo Iniciaron trabajos En los sitios Más importantes Del país Para restaurar Aquí ha habido Grandes procesos De restauración No solo en la arquitectura Sino también En la plástica Y uno de los Grandes proyectos Que vino a traer Nuevos datos A Chichen Itza Fue Que originalmente Se dedicaban a Estudiar Elementos aislados Y luego Un parte Del proyecto Museográfico Y del proyecto Arqueológico Fue Tratar de estudiar A la ciudad Por complejos Completos Para tener Una mayor Interpretación En los orígenes De la arqueología Muchos Colaboradores Quieren tener Muchas pistas Mucha información Y se estudia Y se estudia De forma Aislada Entonces uno De los grandes Aciertos Fue Tratar de estudiar Conjuntos En En su todo No simplemente Elementos aislados Y a donde nos lleva Esta gran plaza Este gran edificio Lo que es Al templo De Kukulcán Que popularmente También se le conoce Como el castillo Este gran edificio Que vemos Se van a sorprender De su fecha Simplemente Corresponde De siglo XVI Es decir Ya es del último De los De los mayas Itzaes En este lugar Como podemos ver Está conformado Por nueve Cuerpos Escalonados Si tomamos Un papel Y dibujamos Una pirámide Seguramente Dibujaríamos Algo muy similar Si ustedes Lo componen Con nueve Cuerpos Escalonados Tendríamos Este gran Basamento Que tiene 24 metros De altura Y una escalera En cada lado Es decir Que de los Cuatro Vistas De los Cuatro Rumbos Tendríamos Acceso Al templo Un templo Que encontraron Una de las Grandes Esculturas Lo que es Un jaguar Y un chacmol Que vamos a ver Ya al final Cuando estemos Marcando La última Parte De nuestro Recorrido Los motivos Decorativos Podemos ver Algunas etapas Constructivas Simplemente Son serpientes Y jaguares Que estamos Viendo aquí Porque nos Detenemos Justamente Vean que Estamos al Nivel del Suelo Ese pasto Finamente Cortado Y todavía Tenemos Parte de Un edificio En la Parte Baja Este gran Este gran Edificio Como Mucho De lo Que vemos En Mesoamérica Está Conformado Por tres Etapas Constructivas Recordar Que el Mesoamericano Su edificio Que era Sagrado No lo Destruía Simplemente Lo Conservaba Y sobre Él Construía Otro De mayor Tamaño Algo Que hay Que mencionar Tenemos Aquí Una Sombra Simplemente Es parte De la Representación De los Equinoxios Bien Sabemos Que Que En Chichen Itza En el Castillo Se pueden Observar Dos veces Al año El Atardecer El 21 De Marzo Y El 21 De Septiembre Que Sucede Cuál Es El Efecto Y Vamos A Esa Foto Plasmada Pues Durante Esos Días El Sol Proyecta Siete Triángulos Los Pueden Ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y Esos Siete Triángulos De Luz Se Deslizan En Ambas Partes De La Escalera Y Que Nos Muestra Que Representación Nos Da Nos Da La Apariencia Que Está Bajando Una Serpiente Mientras Pasa El Tiempo La Representación De Una Serpiente Aparece Descender Del Templo Y El Último Rayo De Luz Se Proyecta Sobre La Cabeza Cabeza De La Serpiente Que No Aparece En Esta Foto Que Vamos A Ver Más Adelante Entonces Va De Arriba Hacia Abajo De La Parte Más Ritual De Lo Más Religioso De Un Templo Donde También Estuvo Educado Al Chacmol Y Su Final Es Justamente En La Cabeza De La Serpiente Este Efecto Se Ve Por Propios Movimientos De La Tierra Simplemente Es Parte De Su Eje Alrededor Del Sol Esta Gran Pirámide Que Estamos Viendo Tiene Casi 60 Metros De Base Por Lado Pero Algo Bien Interesante Que Vamos A Ver En La Siguiente Lámina Vean Vamos A Ponerle Pausa Rápidamente Y Esto Es Lo Que Veríamos Si Le Tomáramos Una Radiografía Al Templo De Cucualcán Tenemos Que En Un Primer Momento Se Rigió Y Se Adoró Un Lugar Sagrado Donde Aparece El Número Uno Corresponde Al Cenote Sobre Un Cenote Se Construyó Una Segunda Plataforma Que Es Donde Está El Número Dos Y Lo Que Estamos Viendo Hoy En Día Donde Se Encuentra El Templo Después De Esa Tercera Etapa Ya Tendríamos La Cuarta Es decir Que De Lo Que Estaríamos Viendo Hay Otras Tres Etapas Constructivas Entre El Y Este Es El Templo De Kukulcán No Nos Vamos A Quedar Con Esta Vista Ya Cuando Demos Fin A Nuestro Recorrido Vamos A Marcar Más Acerca De Los Grandes Tesoros Chichen Itza Es De Los Lugares Más Dibujados Es Muy Interesante Ver A Los Viajeros Sobre Todo El Europeo Que Tiene Una Gran Tradición Museográfica Es Muy Interesante Verlos Cómo Toman Sus Lienzos Sus Hojas En Blanco Y Empiezan A Trazar Lo Que Están Viendo Entonces Este Es Uno De Los Basamentos Ya Sabemos Que Es La Séptima Maravilla Del Mundo Gracias A Una Propuesta A Través De Internet Que Es El Castillo De Chichen Itza No Todo El sitio Pero Si El Castillo Es La Séptima Maravilla Del Mundo Entonces Apropios Extraños Durante Mucho Tiempo Ha Sido Interpretado Y Algo Bien Interesante Cuando Le damos Vuelta A Nuestra Gran Plaza Vemos Allá Al Fondo Algunos Dicen Mil Columnas Y Un Templo De Los Guerreros Que Es Nuestra Siguiente Parada Demos Esta Vuelta Panorómica Para Seguir Viendo Lo Que Es La Composición De La Gran Plaza No Hemos Salido De La Gran Esta Es Otra De Las Caras Hoy En Día Lo Vemos Ya Restaurado Pero En Los Inicios Se Encontró Como El Templo De Los Jaguares Recordar Que Esto Ya Tiene Un Gran Trabajo De Restauración Mucho Está Totalmente Reconstruido Como Los Sitios Arqueológicos Comúnmente En Mesoamérica Y Este Es El Templo De Los Guerreros No Podemos Dejar De Ver En La Parte Alta La Representación De Quetzalcóatl Y En Estas Grandes Columnas Que Acompaña Al Templo De Las Mil Columnas Podemos Ver Relieves Este Templo De Los Guerreros Data Del Año De 1200 Al Igual Que El Templo De Kukulcán Tiene Etapas Previas Es 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 Que Se Respetó La Primera Y Este Edificio Es Muy Similar A Alguno Que Vamos A ver Más Adelante Que Es Tlahuizcal Tepequetutli Que No Es Otra Cosa Que La Plataforma Vedetula Vamos A ver Más Adelante La Comparación De Ambos Edificios Este Templo Está Dedicado A Chacmol Tenemos Una Base Clara Que Estamos Viendo De 40 Metros Por Lado Y Arquitectónicamente Tenemos Claramente La Interpretación De Tres Cuerpos Escalonados Esto Es Un Patrón Que Voy a Estar Repitiendo Mucho Cuerpos Escalonados Vean Estas Columnas Forma Parte Del Conjunto De Las Mil Columnas No Dejamos De Ver Si Ustedes Se Fijan Interpretaciones Y Perfiles De Guerreros Esa Escalera Que Nos Llevó Hasta Esta Zona Podemos Ver Justamente Hacia El Oeste Los Finos Relieves De Serpientes Emplumadas Y A Donde Vamos A Llegar Ahorita Que Demos Esta Pequeña Vuelta Y Acabamos De Subir A La Parte Alta Una De Las Grandes Joyas Vamos A Ver Lo Que Es El Chac Mall Pero No Dejamos De Ver Lo Que Es El Templo De Las Mil Columnas Mil Columnas ¿Por qué? Porque Son tantas Que Parecen Mil Normalmente Siempre Somos Exagerados Te lo He Dicho Mil Veces Mil Veces Mil No Sé Que Como Que Siempre Tomamos Mucho El Número Mil Son Tantas Que Dicen Que Son Mil Pero Realmente Son Doscientas Columnas Entonces Vamos a ver Como Esos Grandes Mascarones Y Algo Digno De Destacar Es El Chac Mall Al Igual Que Kukulcán Esta Zona Que Estamos Viendo Corresponde A Una Etapa Previa Y En El Primer Templo También Llegó A Ver Un Chac Mall Este Chac Mall Ya Corresponde A Siglo XIII Pero En Su Etapa Previa También Había Otro Chac Mall En El Interior Podemos Ver Ahorita Que Ingresemos Como Es Un Estilo Muy Característico De Los Mayas Ese Famoso Estilo Abobedado Utilizados Claramente Por Esta Gran Cultura Y Está Compuesto Por Una Base Cuadrada De 40 Metros De Lado Vamos A Darle Una Vuelta Como Dominamos Lo Que Es La Gran Plaza El Templo De Los Guerreros Este Chac Mall Y Atrás Justamente Vamos A ver Algo Característico Vean Allá Al fondo Se ven Como Unas Figuras De Tamaño Pequeño No Son Otra Cosas Más Que Dioses Y Guerreros Que Suelen Sostener Vigas De Un Techo Ahorita Que Nos Acerquen Pero Vean Seguimos Manteniendo La Importancia De Nuestra Gran Plaza Los Conjuntos Alrededor De Este Lugar Son Los Más Importantes Vean Tenemos Característica La Arquitectura Pug Otra Vez Kukulcán Con Su Fauci Abierta Ese Estuco De Color Rojo Y Allá Al Fondo Figuras De Dioses Vale La Pena Hacer Una Pequeña Pausa Para Que Vean Como Tenemos La Representación De Esos Personajes Si Alcanzan A Ver Los Perfiles Son Guerreros Que Suelen Sostener Vigas Del Techo Algo Muy Similar Respetando Tamaños Como Lo que Vemos En Tula Con Los Atlantes Recordar Que Estos Grandes Personajes Sostienen Techos El Templo Principal Tres Cuerpos Escalonados Nuevamente Compuestos De Una Pendiente Y Cornizas Totalmente Decoradas Guerreros Águilas Y Jaguares Devorando Corazones Y El Osario Es Otro De Los Conjuntos Algunos Dicen Esta Es Como Una Réplica Pequeña Del Templo De Kukulcán ¿Por qué? Porque Tiene Igual Nueve Cuerpos Escalonados Es Una Tumba ¿Qué Significa Un Osario? Osario Es Un Lugar De Cementerio Donde Se Entierran Huesos Aparentemente Es Un Templo Pequeño Pero Hay Muchas Historias Que Nos Conducen Al Inframundo Es En Este Lugar Que La Historia Oral De Los Antiguos Y Algunos Se Que Debajo Si es Cierto Que Conecta Una Tumba Que Es Donde Encontraron Huesos Y Que Hay Un Túnel Que Mide 20 Kilómetros Que Conecta Con Otros Sitios Arqueológicos Esto Esto Nos Da Pauta Que Hay Una Conexión Justamente Con El Inframundo 10 Metros De Altura Es Lo Que Estamos Viendo Representa La Entrada Al Inframundo Según La Tradición Oral Ese Túnel Como Les Digo 20 Mide 20 Kilómetros De Largo Tenemos Conjuntos Más Antiguos Justamente Frente A Nosotros Y Se Tomamos Como Referencia A Lo Alrededor Edificios Vean Nuevamente Entonces Esto Es Como Una Pequeña Réplica Del Templo De Kukulcán De Igual Forma Con Sus Nueve Cuerpos Escalonados Hay Encontrado Infinidad De Huesos Es Motivo El Cual Le Pusieron El Losario Lugar Donde Se Entierran Los Huesos Pero Vean Lo Que Son Las Alfardas Y Como Finaliza Vean La Alfarda Parece El Crótalo De Una Serpiente Y Ya Vieron En La Parte Baja Como Rebatan Las Fauces De La Serpiente Esta ciudad Se llama Chichen Itza Pero Bien Pudo Haberse Llamado La Ciudad De La Serpiente Porque No Hay Otra Cosa Que En El principio De Este Recorrido En La Gran Plaza Lo Que Es La Deidad Pero Esto Ya es En Una etapa Más Reciente Recordar Es Donde Tenemos Las Grandes Interpretaciones Un Patrón Mesoamericano Desgraciadamente Muchas De Las Zonas Arqueológicas Lo Que Estaríamos Viendo Es Ni El 10% De Lo Que Llegó A Tener En La Parte Alta Donde Vemos Esas Columnas Llegó A Ver Una Un Templo Vean Dirán Oye Fernando Ya te Equivocaste Esto Ya No Es Chichen Itza Vamos A Regresar Para Sorprendente Y vean Cómo Las Culturas Están Conectadas A pesar De La Lejanía Geográfica Dejamos El Osario Para Presentar Vean Influencia Tolteca No Pierdan De Vista Este Templo Esta Es La Plataforma V De Tula En Hidalgo Estamos Viendo La Parte Alta Los Atlantes Que Tenemos Alrededor Columnas No Dejen De Ver Voy A Guardar Silencio Nada Más Para Que Se Concentren En Lo Que Estamos Viendo Sus Columnas Y Ese Gran Templo Vean La Fachada Nada Más Recorremos De Izquierda A Derecha Y Vemos Sus Columnas Zona Arqueológica De Tula Vamos A A A Cercarnos Y Vean Cuerpos Escalonados Estuco Y Ya Dimos El Brinco ¿Qué Estamos Viendo Ahora Chichen Itza El Templo De Las Mil Columnas Es decir El Templo De Los Jaguares También ¿Ya Vieron? Vamos A recorrerlo De Izquierda A Derecha Y Vean Cuán Largo Es Sus 200 Metros De Largo Con Columna Bien Qué Interesante ¿Y Por Qué Vean Tula Y Nuevamente Chichen Itza Vean Esta Representación Ahora Continuamos Porque Sabemos De la Influencia De los Toltecas Ya En El Último Episodio De La Vida De Chichichitza Donde Se Plama Una Arquitectura Estilo Chichen Pero Tenemos Esos Elementos Toltecas Esa Gran Influencia La Podemos Ver Aquí Justamente Esto No Es Algo Que Nos De Evidencias Modernas Ya Hay Un Gran Estudio Sobre La Influencia De los Toltecas En este Lugar Algo bien Interesante De esas Mil Columnas Que les Voy a Decir Ahorita Algunos De Forma Más Romántica Dicen Que Las Mil Columnas Simbolizan Al Hombre Dentro De Cada Ser Humano Junto Con Los Miles De De Defectos Psicológicos Que Llevamos Hay Una Relación Que Llevamos Mil Columnas Cada Mil Columnas Es Un Defecto Que Tenemos También Tenemos Diferentes Aspectos De Los Guerreros Que Nos Ayudan A Combatir El Mal Que Llevamos Adentro Entonces Dentro De Un Terreno Más Psicológico Más De Fundo Esas Mil Columnas Pudiera Ser La Representación Del Ser Humano Simplemente Atacando Y Defendiendo Nuestros Temas Y Nuestros Defectos Psicológicos Que Llevamos Y Aquí Estamos En Otro Conjunto Muy Cerca Del Observatorio Muy Cerca Del Templo De Las Monjas Otro Juego De Pelota Se Dice Que En Este sitio Cuando Menos Hay Diez Canchas De Juego De Pelota Y Una Parte Muy Importante A Recorrer Lo Que Se Conoce Como El Observatorio Vean Allá Al Fondo Tenemos Parte Del Templo De Las Monjas Que Vamos A Ver Después De Hacer Esta Pequeña Visita Y Otra Cancha Del Juego De Pelota Vamos A Ver Lo Que Es La Fachada Del Observatorio Una figura Un Un Gran Basamento De Tres Niveles Que En La Parte Alta Parece Un Caracol También Se Le Conoce Como El Caracol Una Plaza Cuadrada De 150 Metros De Largo Que Lo Que Vendríamos Dejando Tenemos También Etapas Constructivas Y Conocido Como El Caracol Es Porque Esa Estructura Rodonda Que Vamos A Ver Muy Similar A Otras Zonas De Mesoamérica Cuenta Con Ventanas Como Estamos Viendo Allá Arriba En La Parte Superior Donde Se Veían Básicamente Varios Efectos Los Equinoxios Las Puestas Del Sol Los Solsticios Las Posiciones De Venus Y Otras Estrellas Basadas En Observaciones En Este Lugar Donde Tomaban Decisiones Y Acciones Lo Que Era La Clase Dominante Que Otra Función Había En Este Lugar Simplemente Para Identificar E Ir Marcando Lo Que Son Los Ciclos Calendáricos Marcaba Todo El Tema De La Cosecha Y Todas Las Actividades Relacionadas Los Mayas Llegaron A Saber Desde Aquí Vean Lo Importante Desde Este Lugar Que Estamos Viendo En El Interior Eres En Este Lugar Donde Los Mayas Llegaron A Saber Que Venus Aparece En El Oeste Y Desaparece En El Este En Diferentes Momentos Durante El Año También Aquí Determinaron Los Ciclos De Venus El Tiempo Que Se Tarda Es decir Que Era Un Lugar De Observación Y No Estamos Viendo Otra Cosa Más Que El Interior De Este Gran Caracol También Es Aquí Donde Curiosamente Aprendieron Que La Segunda Puesta De La Luna Es El 21 De Marzo Y Algo Muy Característico De Esta Zona Maya Es Este Arco Este Arco Que Estamos Viendo Este Arque Ojival Que Los Estudiosos De La Arquitectura Han Aprendido Mucho Aquellos Que Estudian Arquitectura Tienen Que Darle Un Salto Una Vista A Los Mayas Porque Parte De La Arquitectura Parte De Los Fuertes Para Poder Soportar Un Pecho Un Techo Perdón Se Dieron Cuenta Que Bien Se Establecían Fechas De Rituales Sagrados Lo Que Era Los Ciclos De Cultivo Y Las Actividades Agrícolas Estamos Justamente En El Límite De Esos 67 Metros De Largo Que Tiene Lo Que Es El Observatorio Ahorita Que Le Demos Una Vuelta Vamos A ver Allá Al Fondo Justamente Cómo Limita El Observatorio Ya Lo Vieron Justamente Estaremos Viendo En Ese Extremo Aquí Está Estamos En El Límite Entonces Aquí Nos Acompaña Parte De La Arquitectura Para Poder Darnos Una Comunicación A Través De Otro Sac B De Esos Caminos Sagrados Que Está Conformado Toda La Península Para Conectar A La Ciudad Es Maya Y Justamente También En El Interior De Los Sitios Y Esto Nos Permite Para Llegar A Uno De De Lugares Más Interesantes Que Un Hombre Muy Extraño Las Monjas Este Templo De Las Monjas Que Estamos Viendo Aquí Su Nombre Se Debe Esto Que Estamos Viendo Que Tiene Tres Etapas Constructivas Y Que Tiene Muchas Habitaciones Los Españoles Lograron Crear Una Imagen Como Si Fuera De Un Convento Es Por ello Que Le Llaman El Templo De Las Monjas Ya Que Españoles Y Vamos A Ver A Continuación Que Las Estructuras Que Vamos A Ver Son De Tipo Palacio El Juego De Pelota Que Dejamos Allá Atrás Y Una Muralla Baja Es decir Que Había Reductos Defensivos Dentro De La Misma Ciudad Esto Que Estamos Viendo Es Parte De Este Conjunto Es Un Lugar Palaciego Y Vean Esta Toma Intencionalmente Como Le Llaman Desde Un Aspecto Religioso Monjas Y La Iglesia Simplemente Los Españoles Tratando De Explicarse Y De Entender A Nuestras Culturas Trataban De Relacionarlo Con La Religión Católica El Edificio Principal Que Estaríamos Viendo Justamente Frente A Nosotros Contiene Seis Etapas Constructivas Con Modificaciones No Solo En La Arquitectura Sino También En La Plástica Y En Alguna Parte Pisos Como Estamos Viendo Escalonados De Que Estilo Vamos A Recordar Aquí Parte De Nuestro Discurso Podemos Ver Aquí Rasgos Mayas Obviamente Porque Es La Etapa De Los Itzaes Tolteca Por Ese Talud Tablero Y Por Esa Composición Y Allá Al Fondo Esos Mascarones Que Vamos A Ver Ahorita No Es Otra Cosa Más Que El Estilo PUC Como El Mercado Porque El Mercado Realmente No Hay Evidencias Que Haya Sido Un Mercado Es Difícil Precisar Su Uso Pero El Aspecto Tomando Que Fue Una Gran Ciudad Tomando Que Aquí Regía El Comercio De La Parte Central De Yucatán Y Por Ese Estilo Y Por Esa Gran Tradición De Comercio En Este Lugar Inmersos En Estas Grandes Columnas Algunos Se Atreven A Decir Que Aquí Se Estableció Lo Que Es El Mercado Estas Columnas Que Estamos Viendo Como Estamos Viendo La Parte Alta Sostenían Un Gran Techo De Material Perecedero Y Este Pudiera Ser El Patio Central De Ese Gran Mercado 80 Metros De Largo Y 15 Metros De Ancho Cuenta Con Una Escalera Central Totalmente Vardeada Por Azulejos Que Permitía El Acceso Como Otro Espacio Abierto Como Un Porche Abierto En Las Partes Delanteras Y Cerrado Por La Parte Trasera Es decir Estamos Viendo La Parte Frontal Pero Donde Se Encuentra La Selva Lo Que Es Esa Parte Trasera Estaría Justamente Cerrado Y Este Es El Mercado Que Forma Parte Del Conjunto De Las Mil Columnas A Este Conjunto Algo Bien Interesante Vean Es Un Edificio Calendárico Tiene Nueve Cuerpos Cada Uno De Esos Cuatro Aspectos Que Estamos Viendo Esas Cuatro Grandes Escaleras Tienen Noventa Y Escalones Si Multiplican Los Noventa Y Escalones Por Cuatro Entradas Nos Da Tres Cientos Sesenta Y Cuatro Es Decir Tres Cientos Sesenta Y Cuatro Días Y Si Sumamos El Último Escalón Que Es Donde Se Encuentra El Templo Tendríamos Tres Cientos Sesenta Y Cinco Días Este Edificio Que Estamos Viendo Motivos Decorativos De Serpientes Y Jaguares Entonces No pierden De vista Sus Noventa Y Un Escalones Y Desde Este Perfil Otra Representación Este Edificio Simplemente Es A La Acústica Hay que Decirlo Y A La Astronomía De esta Vista Que Estamos Justamente Teniendo En esta Esquina Se Pueden Ver Por un Lado De Sus Plataformas Superpuestas Recordar Que Tienen Nueve Plataformas Si En esquina Juntamos Las Nueve Plataformas Tendríamos Dieciocho ¿Qué Significa El Número Dieciocho Dentro De Los Calendarios Sabemos Que El Dieciocho Son Los Meses De Veinte Días Del Calendario Maya Si Ustedes Multiplican El Dieciocho Por Veinte Cuántos Días Nos Da Y Cada Escalón De Simetría Proporción Áurea Gran Equilibrio Existen Las Plazas Mesoamericanas Este Conjunto De Kukulcán Tiene Esos Grandes Rasgos Vamos A Acercarnos Para Ir Marcando Vean Podemos Ver Nuestros Nueve Cuerpos Escalonados Nuestros Noventa Y Un Escalones Lo Que Corresponde Este Templo De Kukulcán Y El Interior Va A Ser Sorprendente Porque Vamos A Ver Un Chacmol Y Un Jaguar Rojo Cuáles Son Los Tesoros Que Tiene Kukulcán En El Interior Vean Tenemos Dos Cuerpos Dos Artes Majestuosos Primero Vemos El Chacmol Y Al Fondo El Jaguar Rojo Al Igual Que Kukulcán Existía Una Etapa Previa En Este Lugar Y Que Estaríamos Viendo Justamente Frente A Nosotros El Trono Al Fondo El Trono Del Jaguar Rojo Estos Grandes Esculturas Fueron Realizadas Con Piedra Caliza Y Con Incrustaciones De Material Precioso De Lo Que Es La Costa Están Pigmentados Con Sinabrio Esta Parte Que Estamos Viendo Que Está Abierta Pero En Su Momento Estuvo Clausurado Entonces Para Que No Se Pudiera Invadir Colocar Un Sinabrio Que Es Un Mineral El Cu El Protegía Lo Que Es Este Entorno Es Es Si Alguien Va Entrar Alguien Va A Perforar Nuestro Espacio Íntimo Pues Tendrá Que Sufrir Algún Mal Con Ese Con Ese Con Ese Material Del Sinabrio Estas Dos Grandes Representaciones Del Chacmol Y Del Jaguar Rojo Simplemente Es Una Especie De Ritual De Piedra Caliza Con Incrustaciones De Concha Marina Por ejemplo El Chacmol Que Estamos Viendo Aquí Es Por Eso De Esta Vista Lo Que Son Sus Ojos Y Sus Uñas Es Concha Marina Y Al Fondo El Jaguar El Trono De Ese Jaguar Lo Que Son Los Colmillos Las Manchas Verdes Y Los Ojos Están Hechos De Jave Estos Son Grandes Tesoros Que Fueron Descubiertos En Los Treinta Del Siglo Pasado En El Interior Entonces Vean La Procesión De Sus Cuatro Entradas A este Acceso Un Edificio Calendárico Viene El Interior Cómo Va Conduciendo Lo Que Es Lo Que Es La Argamasa El Interior De Este Gran Templo Entonces Esto Es Lo Que Remata Lo Que Podríamos Decir De Estas Grandes Ofrendas Religiosas Porque Era Usado El Sinabro Bien Otra Toma Cercana El Sinabro El Un Gran Simbolismo Entre Los Antiguos Mayas Porque Su Tonalidad De Un Estilo Berbellón Se Vinculaba Con La Sangre Vean El Jaguar Rojo Nuevamente Y Con Los Rituales De Vida Entonces Este Color Que Estamos Viendo Corresponde Lo Que Es Al Sinabrio Y Esos Rituales De Vida Y Muerte De Ahí Su Aplicación En Piezas Escultóricas El Abandono De Los Parte De La Caída De Chichen Itza Obedece Al Surgimiento De Otra Ciudad Maya Que Se Llama Mayapán Que Es Como Que La Que Le Quería Dar Continuidad A Esta Gran Ciudad Ya Vamos Viendo Como La Concepción Cósmica Tolteca Moldea Lo Que Son Todas Las Características Plásticas De Este Nuevo Chichen Que Es Lo Que Estaremos Viendo Una Nueva Forma De Un Modelo Que Ellos Lograron Crear Propios En La Arquitectura La Cuar Sugiría A Modo De Representación Final De Este Recorrido Es La Gloria Del Espíritu De La Guerra Esto Lograba Que Los Habitantes De Chichen Itza Pudieran Tener Una Eternidad En Un Canto Ritual Que Se Integraba Por Todos Los Elementos Que Vimos En Este Lugar La Iconografía La Plástica Y La Arquitectura Pues Vamos Marcando Ya El Final De Nuestro Recorrido Va Cayendo La Tarde En Chichen Itza De Un Lado Dejamos El Juego De Pelota El Templo De Venus El Templo De Las Mil Columnas Nuestro Gran Kukulcán Justamente Y Ya Nos Cayó La noche Recordar Que También Las Zonas Arqueológicas Tienen Su Espectáculo De Luz Y Sonido Nos Vamos Despidiendo Del Templo De Los Jaguares Del Templo De Kukulcán Jaguares Águilas La Representación De Venus Conteo Agricultura Lugar Lugar Lelite Construido Un Lugar Rico De Cenotes Esa Lluvia Que Almacena Esos Grandes Ríos Juego De Pelota El Templo De Los Jaguares Nos Están Dando El Final De Nuestro Recorrido Sus Nuevo Cuerpos Escalonados Y Nos Despedimos Con El Anochecer En Chichen Itza Muchas Gracias Feliz Navidad Si no Nos Vemos Dentro De Ocho Días Ya Ese 2020 Que Aparece Ahí Nuestro Guía Virtual Martillando Lo Que Se Vaya Y Del Lado Derecho Deseándoles Felices Fiestas